Vengo niña hermosa De amargura llena Repite en su acento moral y humoral Y traigo mi alma De amor rebosante Su risa, tu planta Te da y tu apete Contesante y ciega Febril apelante Cantando te pido a mi rengo que Yasu minbipa Hoy nace moeru A mi minpangua Te da y tu apete 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 Ni el corvo destino Con su inclemencia Marchite tus flores A hipotriú Tu sona en el mundo Como un relitario En mi vagandanza Te da y tu apete 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 Gracias por ver el video.